Aquí andamos en la playa señores, compartiendo un rato, aquí en la playa estamos con gripe, tos y muchas cosas mas, pero aquí estamos compartiendo y paseando super bien para llevar un poco de refresco, aquí un poco de todo, estamos disfrutando de buena musica, asi que vamos a llevar videos nuevos cada rato, vamos subiendo cada rato en las suscripciones, nuestros amigos se estan suscribiendo, gracias a todos por suscribirse a mi canal, para las personas que no hablan español, aqui estamos tambien, cuidándoles, agradeciendo por sus suscripciones, que tenemos buena musica, asi de que, que andamos, y que loco yo, pensaba que sin ti mi vida, y que loco parece que esa musica es dominicana, oh, Puerto Rico, esta es la buena musica, tiene un buen buen estudio, buen equipo de sonido, buen clima, desde Perú, a Ontario, a Canada, con nuestras amigas, hasta aquí, con un Ahí estamos Esta es una ciudad multicultural Vamos a ver gente de todo el mundo Desde las partes más remotas del mundo Hasta los países más desarrollados Rusia, China, India Francia Aquí en este país caben todos Y nadie Hay racismo como en todos lados Pero Hay leyes bien terribles también Para toda la gente que es racista También hay leyes bien terribles porque Hay que respetar a quien sea A cada uno como sea Y compartir todo junto Al final todos venimos aquí De diferentes lados y hay que ser tolerantes Y avanzar La vida es corte, hay que disfrutar la vida Sin pleitos, ni contiendas, ni nada Hay que estar liberados Así de que un saludo a todos Cuídense, será hasta la próxima Suscríbanse ahí Ahí estamos